Hola, ¿cómo les va a todos en el Hijo del Rayo? Ya estamos muy contentos, de verdad, porque ahora sí que de pronto había dudas de subir los videos directo a Facebook y nos está yendo súper bien. Para nosotros es un gusto poder estar trabajando en redes sociales de una manera tan directa y sobre todo que permite que haya una interacción mucho más veloz y más ágil que YouTube. YouTube de pronto sí funciona, pero resultaba que no era tan simple el estar utilizando YouTube porque la gente tenía que darle clic, irse al video. En cambio, en Facebook es mucho más sencillo. Entonces, muchas gracias a todos los que nos están viendo a través de Facebook y que con ello vamos ampliando nuestras redes ideológicas por todo el país. Yo quisiera también comentarles que a raíz de los últimos videos que hemos estado subiendo, pues empezó a haber una serie de opiniones que estamos felices. Yo estoy encantado porque, ¿saben qué ocurre? Que hay gente pues muy animosa que ya nos conoce hace mucho tiempo. Hay gente que está descubriendo apenas al Hijo del Rayo y otros que además, bueno, pues también nos empiezan a juzgar que me parece fabuloso. El esfuerzo que hacemos nosotros en el Hijo del Rayo pues es netamente independiente. Somos un colectivo muy pequeño, pero pues no recibimos ni un peso por estar haciendo este tipo de trabajos de comunicación para tratar de ir primero rompiendo las inercias, después rompiendo también las manipulaciones que existen y también pues estamos impulsando fuertemente el derecho a disentir porque la vida democrática requiere de eso en cualquier partido político. Entonces, en especial yo quisiera comentarles que tuvimos un muy buen video que acabamos de hacer y que le ha ido muy bien de lo que es el derecho a disentir sobre los trabajos que viene haciendo Morena y que bueno, pues saben que nosotros somos muy cercanos al movimiento, formamos parte de muchas cosas del movimiento. Gente que de nuestro equipo pues de pronto es invitada a reuniones de Radio Amblo, asistimos a mítines, en mi caso pues soy consejero consultivo de Morena, me imagino que muchos no saben qué es eso porque pues es una figura que no se ha difundido mucho. Me gustaría que se fueran a los estatutos de Morena y en Morena vieran el artículo número 39 donde dice que pues habrá un consejo consultivo conformado por personas de reconocida honestidad y comprobado expertizaje en diferentes áreas y en este consejo consultivo pues yo me encuentro con muchas personas verdaderamente que son increíbles en su saber y en su manera de ver el mundo y pues hay gente pues muy famosa en el consejo consultivo pues yo creo que soy de los más jóvenes, las más son más grandes que yo y los respeto muchísimo pero pues sí hay figuras muy famosas en este consejo como Elenita Poniatowska o como Taibo pero habemos otros muchos que no somos estas figurones del país pero estamos trabajando ahí en el consejo tratando de ver qué podemos ir generando en la ideología, en la plataforma del movimiento obviamente al tener este reconocimiento también sobre sapiencia pues debe obligar a todos a que entiendan que ahí en el consejo pues tenemos derecho a disentir y contra quién disentimos o contra quién rompemos no solamente para afuera sino también para adentro porque tenemos que llamarnos la atención a nosotros mismos como movimiento y poder generar una transición real hacia el futuro no podemos estar pensando que el futuro lo vamos a hacer con la nuca entonces cuando estamos en reunión del consejo pues lo que sucede es que escuchamos propuestas de pronto que son como, yo las critico de pronto que son como de 1940 y que yo digo pues ya México ya no es 1940 tenemos que ir hacia adelante, tenemos que ir hacia el futuro ya la educación por ejemplo no nada más es pensar en que va a haber un desayuno en la escuela y pues los maestros van a estar echando la chamba no pues hay derecho a la tecnología hay que fomentar una nueva pedagogía hay que hacer muchas cosas en muchos temas o sea y realmente tenemos que ir hacia el futuro entonces tenemos esta experiencia en los del hijo del rayo también en la lucha de la defensa del voto algunos empezaron en 2006 en mi caso yo comencé en 1994 pero siempre hemos estado muy metidos y clavados respecto a como tiene que ser cuidada la elección y bueno pues yo quisiera leer un comentario que me pareció fabuloso que nos llegó dice también te parece, hablando sobre lo que dijimos de Morena respecto de que de pronto se sorprenden de las derrotas y siguen chillando por las derrotas en vez de cambiar las estrategias o cambiar a los candidatos que de pronto utilizamos pésimos candidatos y de pronto pues estamos trabajando también ahí pues no debe de ser un asunto de que quede fulanito porque dijo alguien sino porque realmente lo merezca y porque realmente tiene una raíz de lucha social y porque de verdad puede llevar a cabo una estrategia ganadora dice aquí bueno también te parece que en el mejor de los escenarios ganará la pendeja de Zavala Zavala que, o sea la esposa de Calderón del Genocida mira yo te voy a decir una cosa respecto a Zavala me parece que aquí hay mucho desconocimiento y por eso hablar por hablar no se vale nosotros evidentemente no compartimos el asunto de Margarita Zavala primero porque pues ideológicamente son nuestros adversarios segunda porque la mujer es esposa de un genocida y de un borracho que no de ella ni siquiera ha podido sacar a su marido de lo borracho pues como va a sacar al país adelante y además es responsable recuerden de todo este asuntito de impunidad de la guardería ABC y también tiene que ver con los fondos que se desviaron en Mexicana entonces bueno eso pues nos habla de que de pronto ustedes creen que nosotros no estamos informados realmente estamos bastante informados pero tenemos que conducir las cosas de una manera mucho más clara y tranquila dice por otro lado sabes de sobra que la lucha de Andrés Manuel es y será siempre pacífica pues evidentemente nosotros siempre hemos estado bajo la misma línea y la vía electoral es la más viable efectivamente nosotros también hemos hecho mucha serie de cápsulas informativas de cómo promover el voto y cómo defender el voto dice y la vía electoral es la más viable sabemos de sobra que el narcogobierno no está dispuesto a dejar el poder pero un voto masivo contundente por Morena no daría lugar a un pinche fraude de estos HDSPM o sea hijos de su puta madre bueno dice en eso deberías estar trabajando a chingao por favor Eduardo ponte a trabajar en eso tenemos que trabajar en la defensa del voto y en hacer que la gente vaya a votar por Morena échale ganas hijo porque parece que todos los spots que hemos hecho han sido por una chingada pero mira hija porque esta es una tala guerrida vete a ver todo lo que hacemos en el hijo del rayo dice masivo contundente que es un voto masivo contundente paramos y volvemos entonces nos estaban diciendo que tenía que haber un voto masivo contundente a ver compañeros les lanzo la pregunta es un voto masivo contundente en cada casilla quiero que me lo respondan piensen porque es muy fácil escuchar a Andrés Manuel y decir repetir lo que dice Andrés Manuel pero Andrés Manuel no lo está diciendo nada más para que tú te quedes con esa cuestión como si fuera propaganda lo está diciendo porque quiere que tú reflexiones sobre cómo hay que trabajar entonces si dice Andrés que tiene que haber un voto masivo contundente ¿cómo lo vas a aterrizar en territorio? te lo voy a decir bien clarito por lo menos tendría que haber entre 350 y 400 votos a favor del movimiento en cada casilla en cada casilla instalada en cada lugar del país es lo que significa entonces el asunto está en que es muy fácil repetir las cosas y es muy fácil con todo respeto abrirlo así para llenarlo de estas barbaridades miren compañeros lo que diga Andrés Manuel lo tienes que traducir y aterrizar lo tienes que bajar a territorio ¿por qué? porque si no se queda como un asunto meramente publicitario entonces ¿qué es lo que va a pasar cuando no sabemos cómo bajarlo a territorio? ¿qué quiere decir eso? tienes que analizar la realidad en la que te encuentras entonces por ejemplo si decimos 350 votos a 400 por casilla es un universo gigante el asunto está en que dicen vamos por el voto masivo a ver ¿qué estás haciendo por el voto masivo? o sea tú tienes que sacar y decir si en esta casilla tengo que meter toda esa cantidad de votos ¿cuántas personas tienes que llevar a votar? pues 350 a 400 personas ¿eso cómo lo vas a lograr? pues tendrías que estar ya ahorita haciendo las redes de trabajo para que la gente tenga la información sobre lo que estamos haciendo en el movimiento y no solamente la cuestión ideológica propagandística sino lo que están haciendo los gobiernos los asambleístas del DF y los diputados que se hagan por Morena vas a tener un conflicto porque no todos están haciendo las cosas bien entonces tienes que estar lo suficientemente inteligente para tomar lo mejor de cada cosa y poderla aterrizar en cada hogar entonces tú dices voto masivo contundente bueno ve a la manzana en la que vives convéncete a los vecinos y ahí tendrías un poquito de votos pero tienes que llegar a ese voto masivo al que estamos hablando porque si me dices vamos a hacer mucha publicidad mucha propaganda mucha propaganda para que llegue ese voto masivo no, 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 no así no funciona por eso nos chingan se entiende que el PRI tiene una estructura completamente cabrona y poderosa en la cual van casa por casa sabiendo quién va a votar por qué persona y van dispuestos a comprar votos y lo van haciendo de manera contundente y masiva entonces cuando se dice hay que votar de manera masiva y contundente significa que hay que ponerse el chamber ya no hay que esperar 2018 para que la oleada de Andrés Manuel haga el triunfo porque entonces si Andrés Manuel se parte la madre en territorio nacional visitando 2500 municipios todo el tiempo o sea está todo el tiempo en la batalla pues que padre sería que ganara y decir ganamos no, 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 no no ganamos el hombre está ganando sus votos de manera individual nosotros tenemos que hacer el arranque colaborativo en todos lados del país como a través de este trabajo estructurado no sirve de nada nada más estar en la queja y protestando por cada cosita que ocurre no señor hay que chambear y hay que convencer a las personas eso es lo que si nos generaría un voto masivo y contundente entonces para las personas que pronto dicen no digas esas cosas no estás haciendo nada pues más bien mira aquí tienes un ejemplito de como nosotros sabemos que se tiene que aterrizar esto y lo hemos estado haciendo en Spots desde hace mucho tiempo dice no digas que dejemos de chillar yo creo que ya es hora de que dejemos de chillar ya no o sea esta onda de la chilladera electoral verdaderamente es una basofia y es una vergüenza entonces realmente lo que hace falta es que cada comité tenga una estrategia completamente definida y que puedan avanzar de manera lineal hacia el futuro con números esto es con números las elecciones no se ganan con gritos no se ganan con anuncios las elecciones se ganan con números la cantidad de votos y lo que tú estás construyendo en el día a día desde ahorita hasta el proceso electoral es lo que tienes que entender entonces quieres hacer más yo te voy a decir una cosa yo te invito yo soy consejero consultivo mándanos un email mándanos un mensaje por DM por inbox dinos que propuestas tienes yo me comprometo a yo llevar esa propuesta al consejo consultivo propuestas no es pitch no es pitch de que deberíamos de ganar y por qué merecemos no, 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 no qué, cuándo, cómo y dónde que de qué va a servir cómo le hacemos para mejorar las cosas y no pensar otra vez en estos discursos posrevolucionarios de hace 100 años por favor de hace 80 años eso ya no sirve el futuro no lo vamos a construir con el pasado el futuro no se ve con la nuca entonces ahí les encargo por favor que empiecen a pensar cómo van a hacer este voto masivo contundente en cada lugar y por ahora les digo que el hijo del rayo va a seguir en esto y vamos a seguir exigiendo que el derecho a disentirse dentro de Morena porque no porque sea Morena es perfecto y no porque sea Morena es una cuestión divina esto es un asunto de personas de humanos y de vida democrática sana y en la vida democrática sana la propuesta nos la dieron los jóvenes de 68 con el derecho a disentir que no se les olvide que la lucha de 68 tenía también eso como punto medular y lo dijo incluso el rector el rector dijo el derecho a disentir no se les olvide porque la inteligencia tiene que ver con esto y tiene que ver efectivamente con la construcción de una democracia verdadera y genuina para todos